Bienvenidos a este espacio de la información sonora ahora punto com estas son las noticias iniciamos en Hermosillo un niño de cinco años que se encontraba solo en su domicilio de nombre Isaac Alejandro Jiménez resultó con quemaduras de segundo grado al registrarse una explosión por acumulación de gas en su domicilio de la colonia Villas del Sur el colmo de una riña familiar entre dos hermanos es que uno de ellos dejó encendida la luz del baño detonante para que se enfrascaran en una pelea donde utilizaron arma blanca y mordeduras los lesionados son Carlos Andrés y José Antonio García de 18 y 24 años quienes fueron aprendidos en la colonia Revolución de Hermosillo en los últimos 10 años 517 policías municipales de Hermosillo han sido destituidos de su cargo por diferentes motivos como faltas administrativas, jubilación, antidoping positivos entre otros los nombres y cargos de los oficiales que fueron dados de baja por antidoping no son dados a conocer en la ley de acceso a la información La Profepa y la Policía Federal Preventiva realizaron un operativo de marzo del año pasado a la fecha en las carreteras federales 15 México-Nogales y México-Tijuana para acabar con la venta clandestina de combustible y se logró la detención de 18 personas se retiraron de la venta 8.970 litros de diésel y 4.400 de gasolina y se clausuraron 70 establecimientos con sanciones que van de 20 a 50 mil días de salario mínimo El secretario de Educación y Cultura Jorge Luis Ibarra Mendíbil tomó protesta a Gerardo Gaitán Fox como subsecretario de Educación Básica en Sonora y Arturo Sotelo Burruel como director de secundarias También en el gabinete municipal hubo cambios tras la salida de Juan Manuel Armenta, director de SEMECOP Su lugar lo ocupará José Valencia Moreno que se desempeñaba como director de ecología y este a su vez fue reemplazado por el exdirector de la desaparecida planta TIFF Roberto Salazar Fragoso El diputado sonorense Vicente Solís realizó en las instalaciones del Estir Hermosillo la entrega de 200 becas que suman 700 mil pesos otorgados a niños de todos los niveles educativos para que continúen sus estudios El gobernador Guillermo Padrés atendió a los ciudadanos de Sonora en el programa Gobernador en tu radio emisión en la cual anunció que los puentes de Hermosillo, del Quiroga y Altares quedarán listos para el 15 de febrero y dijo que hará lo pertinente para que las piedritas en el camino no atracen las obras del acueducto Independencia El mandatario sonorense también señaló que el gobierno del estado no tiene ninguna cacería política contra nadie luego de que el presidente del congreso Otto Clausen señalara que la Contraloría se convirtió en un sicario político al ser una de las personas que está citada para declarar por irregularidades cuando era director del Istesón El secretario de Operación Política del PRI, Víctor Félix, presentó ante el IFE una denuncia en contra del secretario de Gobierno, Roberto Romero por utilizar recursos materiales, financieros y humanos para entrometerse en actividades de carácter político Alrededor de 6.000 miembros del PAN en Hermosillo acudirán a votar en las 34 casillas que se van a instalar para elegir al candidato del PAN a la presidencia de la República el próximo domingo El IFE en Sonora dará capacitación a 190.000 sonorenses para que atiendan las 3.309 casillas que se instalarán en las próximas elecciones del 5 de julio La presidenta de Dipson Oribe de Agnino de Padres entregó a través del programa Ayúdame a Llegar 276 bicicletas para niños de San Ignacio, Río Muerto y Hermosillo para facilitar el traslado a estudiantes de zonas rurales y urbanas a la escuela y evitar el ausentismo escolar Este 2 de febrero dio inicio la Serie del Caribe El equipo de México representado por los yaquis de Ciudad Obregón buscan el bicampeonato y en el primer encuentro ante República Dominicana estos son los resultados El picheo brilló en el primer día de la Serie del Caribe 2012 México desafortunadamente cayó dos carreras a uno en contra de República Dominicana, el anfitrión mientras que Puerto Rico le ganó a Venezuela por score de tres carreras a uno Para ese miércoles se espera el enfrentamiento entre México y Puerto Rico y por la tarde noche República Dominicana en contra de Venezuela En información nacional, la precandidata del PAN a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota afirmó que en caso de no resultar favorecida con el voto el próximo domingo, se sumará al triunfador Los servicios de inteligencia del Estado no serán utilizados ni actuarán políticamente en el marco del proceso electoral que se vive en México, señaló el secretario de Gobernación, Alejandro Juárez En Monterrey, la maestra Zulema Garza, quien presuntamente encerró a un alumno de 7 años en el salón por no hacer la tarea depositó una fianza de 30 mil pesos para enfrentar el proceso que se le sigue en libertad El presidente Felipe Calderón aseguró que un auténtico ejército humano hace llegar la ayuda por tierra y aire para palear los efectos de la sequía en la Sierra Tarahumada En información internacional, Egipto declaró tres días de luto nacional luego de que 79 personas murieron en los disturbios registrados al finalizar un partido de fútbol el miércoles por la tarde Varias decenas de personas fueron declaradas desaparecidas tras hundirse este jueves frente a las costas de Papúa, Nueva Guinea un ferry que transportaba al menos 300 pasajeros, de ellos 238 fueron rescatados tras el naufragio A pocos días del Super Bowl, las autoridades federales detectaron 16 sitios web que realizaban transmisiones no autorizadas de eventos deportivos y levantaron cargos contra un hombre de Michigan que controlaba nueve de ellos Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de noticias por su atención Muchas gracias 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 Gracias